¡Suscríbete al canal! Un día especial para mí, uno de mis juegos preferidos, de mis sagas preferidas, de Elder Scrolls, esta vez en su modo online. Vamos a intentar empezar una serie, a ver si os gusta, por favor que os guste, porque quiero subir este juegazo. ¿Dónde estamos en Europa, de momento? Bienvenido a Elder Scrolls Online. Ajusta, vale, al borde, hay, ajustamos, dice ajustar el brillo, que tiene que ser apenas visible, vale, el del medio, el del medio apenas visible, hay. Dice, perfecto, conectando. Vamos a crear cuenta, no tengo, no tengo cuenta, no, no tengo. Entonces creamos una, seleccionamos el país. United Kingdom. No sale a Escocia, pues tendré que poner United Kingdom. Esto de ahí que sale a la derecha, es que va como el culo, yo creo. Vale, tengo que poner ahí mi... Vale, eso luego lo quitaré. No pasa nada. Luego lo editaré. Bueno, la verdad que es que no me importa el que sepa mi correo, o sea, tampoco va a pasar. Don. Sí, tengo más de 13 años. La creamos. Creamos cuenta. Congratulation. Ahora podemos jugar el de Escocia Online. Pronto recibiremos un e-mail por donde no hay otro detalle, por donde hay instrucciones. Entendemos. Perfecto. ¿Qué ganas tenía? De verdad, a ver si me entero. Eh... Está en medio de proyectar. ¿Estás de acuerdo con lo que se puede hacer? Sí. Dice... ¿No te gusta el servicio de la boca acerca? Sí. Ahí estamos. ¿Ha leído y entiende? Sí. Lo entiendo, digo. Lo he leído. Conectando. Vamos a ver si es capaz mi internet de mover este juego, por favor. Aunque no sea muy moderno, pero es que... Con esto de la mierda del coronavirus y toda la leche, aparte de todo lo que está sufriendo todo el mundo, es que ha bajado la velocidad de todos los... Ahí estamos, ahí estamos. La tormenta viene. Bueno, que más se oye, coño. Vale, lucha en tres alianzas. Serán los elfos, los humanos estos... Y los monstruitos. El despertar del demonio... ¡Oh! ¡Qué guapo! Oh, my God. Pero se para esto, no se reproduce bien. Me cago en San Apapurcio. Uy, este bichajo. El año no sé qué es la segunda edad. El año no sé qué es la segunda edad. ¡Oh! ¡Aquí es donde empieza el viaje! ¡Oh! Sí, señor. De esta forma voy a ver si puedo poner subtítulos. Aunque sea en inglés. ¡Oh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué flipe! ¡Uh! ¡Chomp! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal va esta noche! Vale. Eh... ¡Ah! 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 ¿Qué código tengo que meter? ¡Oh! ¡Me cago en sus muelas! ¿Y ahora qué hago? Saltamos esto. Vale. Vale, vale. Saltamos, saltamos. No pasa nada. Vamos a crear a nuestro personaje. Muscular. Primero... Hombre. Oh, hermosa mujer. Hombre. ¡La alianza! ¡Anda, Eli! ¡Anda! ¡No! Un elanito de estos guarrilpechis, medio elfo, un humano más grande que otro, son los unos de Skyrim, unos de Morrowind, vale, 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 o los bretones, no, no, vamos a poner este, yo creo, razas, elfo oscuro, un nórdico guapetón, o bueno, no, el bicho este no, vale, imperial, no, somos imperiales, vamos a ver, podemos ser un caballero del dragón, pero por qué no cambia, a ver, hay, hay, un mago, o hechicero, mejor dicho, los Nightblaze, esto, los cuchillos, ¿no?, de la noche, un necromancer, no, este no, este tampoco, y esto que es, un templario, no, pues, este, un caballero dragón, pasamos al 2, large, cachalote, o delgado, no, no, soy un verdadero cachalote, las piernas demasiado gordas, ¿no?, ahí, soy un cachalote, ahí, ahí estamos, sí, vale, ahí, altura, ahí, color de la piel, palidurri, a ver si es el ano más oscurito, ahí, soy un norteño, ay, marcas en el cuerpo, pero si no se ve nada, pero vamos a ver, desnúdese, señor, pero vamos a ver, y que, 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 que vea, si no se ve nada, le sale un tatuaje en el cuello, pero, señor, quítese la ropa, y lo, ¿cómo le quito la ropa a este melón? Bueno, lo dejamos ahí, torsos, ahí, pecho, palomo, eso también, bueno, los brazos, joder, ahí está aquí los brazos, si son muy largos, parece un simio, normal, piernas, manos, dimensiones de, bueno, las piernas, ahora, los quesos, todo esto me da lo mismo, vale, ay, 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 heroico, o sea, bestia parda, edad, jovenzuelo, o maduro, interesante, maduro, no un abuelo, pero ya con una rugilla en el cuello, adornos, a ver, la barbita, uuuh, a ver, de momento esa barba me gusta, esta, 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 de momento está en la mía, porque es que así la llevo yo, hostia, esta también me gusta, uy, uy, madre, no, sin ojo no, con bigotillo tampoco, tampoco, nada, nada, guerrero, mi barba, mi barba, mi barba, con el ojo en su sitio, esta no, esta, 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 estilo, la cresta esta, no, el pelo este así, chupado por vaca, tampoco, pelo largo tipo, no, a ver, uuh, si lo llevo yo, si saliera con dos coletas, que es lo que llevo yo, rapado del todo, no, de momento esta me gusta, esta me gusta, una coleta esta no, el pelo chupado otra vez, no, a ver, rapado del todo, tampoco, cresta, tampoco, cresta, nada, pelo, buah, calvete por arriba, a ver, no, demasiado, calvo del todo, esto me parece un japo, está demasiado repeinado, ojo, espera ver, esta, rapado, uuh, rapado con coleta, este, este somos, color del pelo, blanca, ahí estamos, guau, que guapo, marcas, en el, cabezón, uuh, que guapo esta, vale, de momento me gusta ese, aquí una super cicatriz en el ojo, varias cicatrices, más, oh, good work, hace parte más vuestros ojos morados, oye, que guapo, eh, este nos hace más montado de leches en el ojo, en la nariz, ahí tampoco, hay demasiado macarrónico, no, tanto no, cicatrices, no, este me gusta, pero, a ver, no quiero tampoco tan, 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 tan macarras, a ver, que se me vea un poco la cara, a ver, con la cicatriz, en el ojo, ojo, este me gusta, este se le pone caramala leche, demasiado, no, ojos morados, uuuh, este me mola mucho, estoy entre este, ojo morado, este, este me gusta, huesos, joder, macho, es que es brutal, todo lo que, no, ya no la cambio más, los orejotes, la altura, voz, ojo, no, no, muy blandos, muy blandos. Color de los ojos. Hay blancos de miedo. Vale, ojo, no me interesa ni la separación, ni la ceja de nada, porque como yo he pintado todo, la picota, me parece bien la boca, nada. Pues chavales, hemos hecho nuestro guerrero. Vale, nombre. Scooby. Ahí está. Vale, ahora no puedo tener números. Me cago en tus muelas, bendita. Pues Scooby. Done. Vamos. No sé. ¡En uso! ¡Me cago en tus muelas! ¿Qué mal va esto, macho? Vamos a ver si me deja... A ver, así. Por favor, ¿me deja usted utilizar Scooby? También está cogido. No sé qué pone, macho. ¿Qué nombre pongo? Me cago en Sanopapurcio. Pues Sanopapurcio. No, no, solo San. No, coño, cabezón. Sanopapurcio. 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 Parece un zombi. Venga, vamos. Eh... Vale, vamos a aparecer en algún lugar. Tumril ya no existe. Algún lugar del mundo que conoce. Algún lugar equivocado. Algún lugar del mundo conocido. Algún lugar equivocado. Vale. Encuentro un camino para escapar de Cold Harbor. Perfecto. Estoy aquí en una prisión. Vale, voy a intentar poner un momentito. Opciones... De vídeo de audio. Subtítulos on. Este está bien, este está bien. Vale, vale. Todo esto en teoría está bien. Vale. Replay. Ojo, que suena por aquí algo. Combate... Ya aprenderemos cómo funciona. Somos... Asesinos. ¿Puedo coger algún huesaco o algo de aquí? No. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a intentar... Da como un lechazo esto. ¡Abre, coño! Sí. Hola, Liris. Ábreme, hija. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Vale, ¿y por qué me ayuda esta señora? Debe haber sido la rueda del litro. Vale... La X para coger objetos... Lutear... Del suelo. Del mundo. Vamos a ver si hay por aquí una espada o algo. Coño. Voy a coger un hueso. Ah, no. Pues si aquí saltas, pues no pone que hay que coger. Vale, cogemos un... Una calavera. Vale, vamos a escapar de aquí. Se me puede ver en tercera persona si me agacho. Ahí salen los puños. Me agacho. Vale, estaba intentando ver... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo lo he hecho? Hacia abajo, vale. Vale, voy a dar un... A ver... Ah, vale, 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 vale. Señora, déjame coger... Vamos a ver. Vale... Sí, lo cogemos. Un puñalín, ¿no? De la demora. Vale, pero... Vale, pero... Eh... Usando usa el... ¿Está usando el matar? Vale. A ver. Inventario. Armas. Vale. Aquí vamos. Atentamos. ¡Uh! Uy, de que espadón yo pago esto, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ven aquí. Vamos. Venga, te sigo. Vale, vale, vale. Tranquilo. Pero vamos a por este. ¿Cómo se escudo? Ah, sí. Vale. Muerto. Con una espada o dos manos. Vale, L3 para sprint. Espera, espera. Voy a mirar si tiene algo cabeza. ¡Que te calles! ¿No tiene nada? No, no tiene nada. ¿Por dónde? ¿Por dónde te has ido, hija? Vamos. ¡Venga! Vale, ahí vamos. Joder, ¿cómo va esto? Se va a parar en cualquier momento. ¡Que sí, que sí! ¡Que más... ...guardias están en camino! ¡Que sí, coño! ¡Que sí! ¡Que sigo en movimiento, señora! ¡Hermosa! ¡Uh! Vale, vamos a por ti. Ven aquí, ven aquí. ¡Vale! Ahí está. Ven. ¡Uh! Vale. Bien. El profeta. El profeta. El profeta. Vale, te tenemos que rescatar. Y entonces... ...yo. Te rescataré a ti. Espera un momento. Ven aquí. Necesito hablar. Vale. Habla, señora. A ver, Liris. ¿Quién eres tú, hija mía? El profeta. Vale. Ven aquí. Muy peligroso. Hablar, hablar. Tenemos que pensar... ...que puedes ayudarme. ¿Ayudarte o con qué? Venga. Vale. Créeme que puedo usar a ayudarte. El viejo, el hombre ciego, este... ...la única persona para ayudarnos a volver a casa. Está muy largo el camino de aquí. Eh... Venga, vale. Sí. Estos túneles eventualmente me puede tomar y llevar a la torre de los ojos. Aquí es donde encontraremos a los sentineles. A los centinelas. ¿Qué son los centinelas? ¿Qué son los centinelas? Constructores mágicos creados por Molagvac para guiar su visión en Cold Harbor. Los centineles están conectados. Si destruyes uno, los otros serán cegados con un poco de suerte. Vamos a comprar un poco. Nos dará un poco de tiempo que necesitamos para liberar al profeta. ¿Cómo podemos destruirlo? No tengo ni idea. Bruta fuerza. Camino. Vale. Muy bien. Goodbye. Vamos a dejarlo por aquí, chavalotes, en este... Calla, 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 cabezona. En este primer capitulillo de este juegazo, chicos. Hacedme saber si os ha gustado. Si queréis que siga subiendo esta serie, intentaré que se vea y se vea. Se oiga mejor porque esto va como el culo. Chavalotes, si os ha gustado nuestro guerrero calvo barba así con coleta, dará un like. Suscribiros al canal. Y nos vemos, chavalotes. Un placer, chicos. Cuidaros mucho. Y... Chao, chao. Sanapapurcio.